vale pues ya está estoy en directo sí lo primero agradecer a todo el mundo que ha comprado el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta porque hoy es el segundo aniversario si hoy día 27 de octubre se celebra el segundo año me acuerdo que lo saqué estando en berlín y bueno fue un día bastante raro pero pero bueno y nada en este directo lo que quiero hacer es pues un pequeño especial agradecer a todo el mundo que ha comprado el libro que de verdad que para mí es súper súper importante así que agradecerlo desde aquí estoy alucinando cómo se ha podido vender en tantos países aquí en italia por ejemplo se ha vendido donde donde estoy se ha vendido en australia se ha vendido en alemania en reino unido en todos los lados en dos años he vendido casi 4000 ejemplares así que que nada millones de gracias a todo el mundo bueno no he preguntado pero me imagino que me escucháis bien todo eso si hay alguien que ve algo algo raro que que me diga el plan de este directo es meter a algunos de vosotros que habéis leído cómo vivir y viajar en furgoneta y espero que haya sido que sea gente que le ha gustado así que nada que a cualquier persona que no dudéis en en mandar una solicitud para para apuntaros y para nada pues contar un poquito en qué os ha ayudado el libro si quieres hacerme cualquier tipo de pregunta y ese es un poquito el plano ir metiendo a diferentes personas los que me dé tiempo en una horita yo creo que estaré aquí en directo estoy hablando muy rápido bueno y ese es ese es el plan daros las gracias de verdad a todo el mundo ahora veo que os habéis unido un montón así que nada daros las gracias a todos los que habéis comprado el libro de cómo vivir y viajar en furgoneta todos los que lo habéis valorado lo habéis compartido que me ha ido un montón y así que si habéis leído el libro mandarme alguna solicitud para uniros si os apetece y yo iré metiendo aquí algunos y nada poquito más que eso que estoy alucinando cuánto sabe se está vendiendo el libro las valoraciones que tiene así que eso nada simplemente agradeceros a todo el mundo pues vamos a ver si metemos por aquí a alguien que que ha comprado el que me consta o que lo ha leído por lo menos vale ya está así se mete me imagino que algunos de vosotros le conoceréis hombre Felipe no sé si se me ve Íñigo se te ve se te ve y se te oye alto y claro vale vale muy bien bueno ya sabes dónde estoy he aprovechado el descansillo del trabajo para pues para felicitarte lo primero por este segundo aniversario y bueno pues comentarte un poco mi experiencia con el libro que es una ventaja para todos los que viajan ahora en furgoneta no es como tener un libro de instrucciones para iniciarte en esto ojalá pudiera haber leído este libro mucho antes y la verdad es que sobre todo yo creo que para la gente que ha viajado poco en furgoneta yo creo que hay algunas ideas muy buenas incluso pienso que para algunos tan experimentados como tú algo se puede sacar en claro pero sí yo te voy a decir que a mí lo que me has hecho es calentarme más a un proyecto que tengo ahí que me faltaría no quiero hacer tampoco spoiler del libro no pero me estás calentando más a acelerar el proyecto que quiero llevar a cabo que es el que creo que muchos de nosotros tenemos que es vivir de no trabajar y viajar a la vez no y hay una frase que quiero que es de las que más me ha llegado del libro que decía así no que vivir los lugares no visitarlos estoy digamos en esa fase del libro cuando empiezas en este mundillo todos queremos ver muchos sitios queremos viajar mucho muy rápido y en esa frase me identifico mucho porque ahora digamos que quiero más vivir los sitios más que que viajar a todo correr no visitar pum 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 y de ahí que quiera vivir de esa manera vamos qué bueno qué bueno la verdad es que yo creo que todos los que viajamos en furgoneta estamos acostumbrados a hacer normalmente cortos viajes bueno cortos puede ser de una semana de dos semanas de tres incluso de un mes pero si sólo tienes un mes en un año pues qué vas a querer ver un montón de sitios entonces lo normal que hagamos es ver todo un poco a todo correr y no pasar mucho tiempo y yo me he dado cuenta eso de lo potente que es pararte en un lugar conocer a la gente estar en esos sitios donde hay turistas de paso continuamente y decir joe qué guay que estoy parado una semana en un sitio que la gente viene hace cuatro fotos y se va vienes hace cuatro fotos y se va y yo puedo estar ahí una semana parado trabajando la verdad incluso buscar el momento especial de ese lugar no porque seguramente los fines de semana o el verano que es cuando siempre cogemos todos vacaciones no sea el mejor momento para para viajar muchas veces es más complicado y luego hay otra cosa bueno el son 17 capítulos lo que pasa que bueno como bien dices ya llevo tiempo viajando y yo me centra un poco en lo de final no dejarlo todo para viajar y una frase que dice al principio que la de un día seremos mayores y pensaremos de todas las historias que podíamos haber contado vale totalmente de acuerdo tú qué consejo darías cuando ya tienes en la cabeza lo de estás juntando días en tu trabajo para coger tus vacaciones no juntar muchos días para disfrutar más de de las vacaciones pero ya estás en el proceso de decir bueno tengo que buscar la manera de financiarme bueno o juntar ahorros como bien dices en el libro y los miedos y demás y todas estas cosas que nos se nos pasan por la cabeza qué consejo darías a esta gente que te sigue o que le gusta este mundillo bueno pues yo creo que lo ideal es probar probar muchas cosas y ver lo que te funciona porque muchas veces nos obcecamos en algo y no yo creo que lo mejor es decir vale voy a probar esto si me funciona genial si no a lo siguiente si no a lo siguiente pues normalmente a las cosas a la primera no funcionan y luego ser conscientes de que somos modulares de que aunque tú no sepas hacer algo lo puedes aprender no yo no sabía grabar podcast yo no sabía escribir un libro y bueno pues son las cosas que sobre todo me ayudan a poder vivir viajando pero antes que eso probé cosas que tampoco sabía que aprendí y no me funcionaron entonces eso el decir vale yo esto no lo sé hacer pero lo puedo aprender y sobre todo hoy en día con internet que las cosas aprenden muy muy fácil y muy rápido o sea vas bastante al grano así que si yo creo ser consciente de que puedes aprender cualquier cosa porque tú seas panadero no puedes decir no es que yo siendo panadero no puedo trabajar online no pero bueno para empezar puedes vender pan viajando por el mundo eso para empezar y segundo que puedes aprender a escribir un libro de recetas de hacer pan o yo que sé lo que sea o algo que no tenga nada que ver con el pan no un médico no tiene por qué trabajar como médico mientras viaja por el mundo puede aprender a hacer páginas web y puede ayudar a otros médicos a que tengan su página web hay 20 mil maneras entonces no ponernos excusas que creo que es lo que nos pasa a todos normalmente esa es la palabra yo te voy a dar las gracias por dos cosas una porque así que hay dudas que me las ha resuelto como el tema de la hipoteca porque pones en el libro por mira tienes hipoteca se puede alquilar el piso el piso se va alquilando y puedes seguir viajando y la otra que la tenía por aquí apuntada pero se me ha ido y la otra vale otra es que al final yo a lo que me dedico que yo soy un vigilante de seguridad creo que es un trabajo que salga bien salga mal siempre voy a poder ser vigilante eso lo he leído ahí en el libro y tiene razón o sea al final esas panadero seas vigilante seguridad seas no es un trabajo que lo dejes y no puedes volver a ello podré volver a ello siendo más mayor o igual no volviendo nunca pero pero es una de las cosas que que me llamó la atención del libro así que que eso y digo que muchas gracias por invitarme y que muchísimas felicidades muchísimas gracias a ti por pasarte que me ha hecho mucha ilusión sobre todo además sabiendo que estás trabajando y que hayas sacado que te hayas escapado un momentito para el tal que preparado por si hubiera una emergencia igual que tienes que ir que están robando por ahí o tienes que sacar el arma así que nada un abrazo ante y lo dicho enhorabuena y estamos en contacto chicos gracias gracias a ti felipe venga un abrazo fuerte muchas gracias un abrazo vale a ver qué más estoy viendo por aquí bueno alguien que preguntaba a ver cómo se llama el libro el libro se llama cómo vivir y viajar en furgoneta y estoy aquí porque hoy concretamente hace dos años que publiqué el libro así que nada que estoy aquí sobre todo para dar las gracias a la gente que estoy alucinando cuánta gente lo ha comprado cuánta gente lo ha valorado cuánta gente lo ha compartido por ahí en redes sociales en todos los lados así que sobre todo este directo ya sabéis que yo no hago muchos directos pero es para para celebrar y para invitar algunas personas que han leído el libro y ahora daré paso a otra persona pero pero nada simplemente eso decir que estoy alucinando que he vendido casi cuatro mil ejemplares a lo largo de dos años se ha vendido en medio mundo la verdad es que alucino que ha llegado pues hasta australia ha llegado a suecia a irlanda ha llegado a alemania a francia a italia donde estoy ahora por cierto ahora mismo estoy viajando por cerdeña con carles con mi amigo que hago el podcast emprendiendo y viajando que está ahí en su furgoneta y nada eso vale voy a ver aquí alguna preguntita más dónde está la barra para pedir os lo podéis traer ya están los sams también de working travel a vale muy buena gente bueno voy a meter a alguien más por aquí vamos a ver con una persona muy especial con la que hablo muy a menudo porque no sé si sabéis que en patreon suele hacer todos los meses una quedada hacemos una videollamada y cristian que está por aquí por ahí apoyándome y y nada que bienvenido cristian muchísimas gracias por estar aquí cómo estás muchísimas gracias a ti muchas felicidades por estos dos añitos de libro aquí lo tengo y bueno pues nada pues yo estoy hablando desde el sur de suecia muy cerquita de gotemburgo y bueno yo soy una de esas personas que gracias a tu libro pues decidió darle un giro a su vida y embarcarse en un estilo de vida un poquito alternativo como tú bien dices muchas veces y decir bueno pues porque no me puedo yo lanzar también a la aventura y de hecho por ejemplo pues justo hace poquito vengo de cabo norte siguiendo el camino de grandes como tú o como los chicos de walking travel que también están por ahí ya lo he visto en el chat bueno así que muy guay muy guay la verdad y la verdad es que yo pues bueno que quiero contar un poquito la historia de cómo te conocía a ti tu podcast y tu libro y en qué momento estaba yo en concreto bueno yo a ti te conocí ya te lo he dicho alguna vez te conocí un poquito de rebote porque bueno yo estaba en un momento en el que decía guau quiero una furgoneta camper para irme a escalar para mí los fines de semana y yo realmente el vehículo no lo veía tanto como una casa si no lo veía más como un complemento más de aventura decir bueno pues es que yo me voy a ir a escalar o me voy a ir a hacer alguna actividad y pues que guay que poder tener un sitio donde puedes echar ti y claro yo estaba mirando en internet todo lo relacionado con el mundo camper todo no había visto o sea la progresión había sido de quiero un coche grande para poder meter la tabla de snow y las cosas escalar a de repente descubrir que existen cosas como casas rodantes o sea pues era progresión y vi tu podcast y claro ya cuando ya me empecé a aficionar a tu podcast que creo que en una semana me escuché como 46 podcast o así vi que justo acabas de sacar el libro y dije la verdad es que el razonamiento fue el siguiente dije este muchacho está dando tantísimo contenido gratis ha sacado el libro pues como no voy a cogerle el libro aunque sea simplemente por ayudarle y luego recibí el libro en casa y empecé a leerlo y fue cuando me di cuenta dije esto es un manual perfecto si es que lo tienes todo y ahora por ejemplo que yo estoy viendo en furgoneta me acuerdo mucho de él de trucos como por ejemplo de cómo sacar agua de un cementerio o cómo sacar agua de una gasolinera y bueno como ha dicho el compi de antes yo quisiera remarcar un par de cositas del libro una de ellas es igual que ha dicho él pues la frase al principio de un día seremos mayores y nos acordaremos y pensaremos en todo aquello que pudimos haber hecho no hicimos aunque cambiando un poquito las palabras y luego bueno pues otra también un poco que es el tema de la idea de que no nos busquemos excusas que si queremos podemos que bueno hay gente como yo por ejemplo que tenemos trabajos en remotos y podemos vivir trabajando pero que bueno que hay muchísima 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 gente que simplemente pues van trabajando por el camino van descubriendo distintos puestos de trabajo haciendo distintas actividades y como tú decías trabajar en un país con un salario más alto y gastando muy poco porque vas con tu casita a cuestas para luego gastar ese dinero en países más baratos es un estilo de vida totalmente maravilloso eso es que bueno de verdad a mí escuchar historias como la tuya la verdad es que me emociona es una pasada y pensar eso pues que ha echado un cable a esa taza me suena que no sé si estará por aquí por cierto ya le he dicho que estaríamos en directo que a ver si se quería apuntar y bueno eso que nada darte las gracias porque de verdad que escuchar mensajes como el tuyo a mí es lo que me hace decir wow esto que estoy haciendo es que es lo mejor o sea haber sacado el libro puede ser de las mejores que he hecho cosas que he hecho en mi vida y que haré porque recibir mensajes de gente que le está ayudando y efectivamente creo que yo tengo la gran ventaja frente a mucha gente que veo las cosas muy fáciles y entonces digo pues si es que esto que estoy haciendo yo que para mí era un sueño hace más bien poco y ahora lo veo totalmente normal o sea para mí es más difícil vivir en una casa y llevar un estilo de vida normal hacer lo que estoy haciendo yo ¿no? entonces plasmar es en un libro y que hay algunos pocos que se le haya contagiado y tal pues hace mucha ilusión Sí sobre todo el poder ver eso que realmente quien quiere puede y que es simplemente darle un poco la vuelta a la idea ver que realmente es factible que se puede hacer y darte echarse a la aventura y ya está y bueno yo quería hacerte un poco la pregunta un poco en relación al momento de escribir al libro y era un poquito que nos contases un poquito cómo era tu rutina de escritura mientras viajabas o sea pues claro yo sé que he visto en algunos reels o algo así que has publicado cómo fue el primer momento el momento de publicar el libro por ejemplo eso lo contaste en un podcast o tal pero cómo era un poco tu rutina el día a día o sea cómo te embarcas en un proyecto así cómo se te ocurre la idea de decir voy a escribir un libro y cuál era un poco tu rutina el día a día para ello Pues creo que fue bastante fácil sobre todo yo tardé como un año más o menos en escribir el libro pero los primeros 11 meses fueron muy fáciles porque lo que hice fue hacerme lo primero el índice el índice del libro y decir vale quiero hablar pues un poco respondiendo a las preguntas típicas de oye pues dónde lavas la ropa cómo encuentras internet dónde encuentras agua todas esas típicas preguntas y hacer un índice y decir venga pues me voy a poner a hablar en principio la idea era cosas como muy ajenas a mí que no fuese un libro muy personal pero luego a la hora de escribir me ponía a escribir y me salía a contar mis experiencias y lo que hacía era coger las dos primeras horas del día y ponerme a escribir siempre yo me despertaba y me ponía a escribir entonces yo tenía ese índice y lo que hacía era rellenar básicamente así que fue bastante fácil y ahora que estoy escribiendo el segundo libro estoy haciendo algo parecido me despierto aquí todas las mañas bastante pronto y como Carles también además está escribiendo un libro pues nada es genial porque las dos primeras horas del día más o menos estamos los dos escribiendo que ahora yo ya tengo bastante redactado entonces ahora ya es más complicado porque es como estoy leyendo y releyendo el libro y añadiendo cosas y de repente digo wow debería hablar de esto y no sé si lo he hablado en otro sitio entonces me tengo que poner a buscar a ver si además yo tengo muy mala memoria entonces no sé si lo he contado antes en el libro o lo he contado igual en otro lado pero vamos es un proceso más normal ¿Y cómo es el proceso un poquito de a lo mejor no tanto de escribirlo sino de publicar un libro mientras viajas por Europa? Sí, yo creo que eso es peor no tanto por el hecho de que estaba viajando sino porque es algo que no había hecho nunca y como todo lo que no has hecho nunca pues te tienes que estudiar bastante por internet a ver cómo se hace pero la verdad es que Amazon tiene muchas cosas horribles pero a la hora de publicar un libro es una gozada o sea, está muy muy bien tiene una propia herramienta un propio programa que tú te bajas bueno, esto hace dos años porque esto cambia mucho pero hace dos años era así cargas el programa de Kindle Create creo que se llama y subes ahí el archivo el Word, digamos y ahí lo pones bonito le pones el índice y tal y me pasé con un mes haciendo eso que fue el único mes malo de publicar el libro y nada y luego le dices oye, publicar pones precio le pones título subtítulo portada y poco más me costó un poco o sea que no ha habido no ha habido editora por detrás ni nada ni trabajo de correctores ni nada todo ha sido 100% gestionado por ti mientras ibas viajando en una furgoneta ¿no? sí, bueno amigos que lo estaban leyendo familia que lo estaba leyendo y que me iban diciendo oye, pues esto está mal o esto no se entiende bien o lo que sea iba cambiando cosas pero la verdad es que no por eso también salió con tantos errores como salió que he ido corrigiendo sobre la marcha pero por el día de hoy como bien hago en el libro pedir perdón porque es un libro autopublicado y yo no sé nunca parecido y que tiene error yo tengo la primera edición ¿cuántas ediciones hay ya? calla, calla si no es la primera edición me da vergüenza no he cambiado nada más que hacer pequeñas correcciones pero habré hecho como cuatro mini ediciones digamos y aún y todo tiene errores si ayer Laura una chica me mandaba por email un montón de correcciones de lo que había encontrado pero muchísimas así que que bueno también pedir perdón desde aquí a todo el mundo que lo ha leído como tú con unos cuantos errores pero bueno yo lo que pensaba es vale sé que lo voy a sacar con errores sé que va a estar escrito mal pero el mensaje creo que es bueno esto que yo sé es muy ventajoso para mucha gente sé que va a ayudar entonces me da igual mucha gente creo que diría como no lo voy a hacer bien no lo hago yo dije oye no lo voy a hacer bien pero sé que va a ayudar entonces me la suda yo lo saco que la gente diga lo que quiera y bueno y sobre todo también que por lo que me has estado contando te muestra un poco que tú a lo mejor no tenías claro cómo era el proceso de escribir un libro en qué consiste todo el tema de editoriales y demás pero bueno que al final es un poco lo de siempre quien quiere puede y suele que buscas un poquito las herramientas las suercas porque tú has dicho sin ni siquiera haber contactado con una editorial tienes un libro que ha tenido 4.000 ventas sí una pasada pues muchísimas felicidades desde el sur de Suecia gracias a ti que sigas con esos viajes tan chulos que la verdad es que hace poco estabas por Noruega y me das muchísima envidia que sigas también y seguimos hablando gracias Cristian de verdad un abrazo muchas gracias bye bye venga chao chao uff vale voy a seguir leyendo por aquí algunos comentarios que me habéis dejado a ver cómo funciona esto porque estoy intentando me parece que voy a escribir vale bueno que eso que gracias a todo el mundo los que estáis aquí la verdad es que los mensajes alucino y nada pues vamos a meter a alguien más a ver bueno veo por aquí la punto van la que dicen que están a punto de conseguirlo pues sí esto efectivamente el mensaje que ha dicho tanto Felipe como Cristian al principio de oye es que tenemos que ser conscientes de que algún día seremos mayores si es que llegamos a ser mayores y probablemente pensemos eso en todas las historias que podíamos haber contado y no hemos contado por miedo y por miedo a qué muchas veces a no atrevernos así que nada yo aconsejar a todo el mundo que que quiera hacer algo así que que lo haga vale pues venga vamos a meter alguien más a ver quién tenemos por aquí vale a ver que eso bueno simplemente recordaros a todo el mundo que cómo vivir y viajar en furgoneta hoy hace dos años desde que se publicó así que muy buenas chicos cómo estáis hola muy buenas qué tal muy bien Iñigo cuéntanos qué hacemos somos novato lo primero que muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por haber leído el libro y nada pues que eso que de verdad que gente como vosotros a mí me ha ido un montón y nada si queréis contaros un poco qué os pareció el libro cómo os ha podido ayudar antes que nada enhorabuena nos hemos releído el libro mil veces nos ha encantado y ahí estamos en proceso sí bueno nosotros nos puse en este en ese impasse que ya teníamos el mundo camper metido aquí sí y nos faltaba ese clack para acabar de de lanzarnos y en eso estamos cogimos la furgo estamos terminando de camperizarla y con idea de poner fecha y lanzarnos y bueno el libro lo tenemos aquí de hecho lo tenemos un hueco en la furgo que ya sabes el lugar en la furgo es escaso pero está y acudimos a él un montón que bueno no sabéis qué ilusión me hace sobre todo verlo ahí físicamente y y bueno habéis dicho que os vais a poner una fecha me parece súper buena idea porque creo que para hacer cosas un poco importantes como puede ser eso el irte a vivir a una furgoneta o incluso el hacer un gran viaje de un mes creo que muchas veces decimos va ya lo haré ya lo haré ya lo haré pero si no te pones la fecha ya no sales yo me acuerdo cuando estaba camperizando esta furgoneta dije yo voy a salir si no recuerdo mal el 29 de junio y mis amigos me decían pero si no tienes luces y quedan unas semanas y no tienes baldas si el juego está sin terminar si falta el techo y yo da igual yo me voy a ir como esté porque si no me pongo fecha no voy a salir así que creo que habéis hecho algo guay y tenéis esa fecha ese día exacto exacto no ahora en vacaciones que teníamos sí que nos pusimos una fecha de vamos a salir aunque la furgoneta no esté terminada de camperizar pero para pero vaya ponernos a prueba y sí que salimos también con la luz tuvimos que parar a mitad de camino porque se nos iba no teníamos la electricidad bueno la nevera bien bueno se nos abrían los cajones justo paramos en una rotonda que se abrieron todos los cajones pues paramos aquí mismo y estábamos en Zaragoza la ciudad y justo en la comisaría de la policía local salió ¿saben que aquí no pueden parar? ¡ay! corriendo habíamos aparcado en la puerta de la policía sin darnos cuenta porque el mueble nos venció bueno pero bueno nos ha sacado bastantes apuros el libro la verdad Sandra me intentó o sea primero me comentó la idea que tenía fíjate hay otro estilo de vida y me pareció muy interesante y de la noche a la mañana compré el libro y lo empecé a leer y me leía ella a mí los primeros capítulos y digo ostras pues es interesante es que sí que tienes que leerlo digo sí sí pero llegaba tan cansado del trabajo que digo tienes razón va voy a parar a leerlo y la verdad es una maravilla o sea me he reído lo he encontrado subrayando un montón de cosas es estar como un amigo al lado al final que es real o sea lo cuentas tan fácil y es tan ameno y es que te animas lo lees y dices hay que hacerlo que guay me encanta escuchar esto pero a la vez me da vergüenza ¿no? el pensar que estabais ahí los dos leyendo el libro y compartiendo y digo ostras pero es de locos la verdad es que estoy todavía con esto que no me lo creo ¿no? pues que pueda haber llegado a gente como vosotros y que os haya ayudado así que guay y hay algo que dime dime nos vas marcando los pasitos que vamos haciendo que bien que bien y no os iba a preguntar ¿hay algo que habéis echado de menos en el libro? porque estoy ahora escribiendo un siguiente libro y cualquier idea es más que bienvenida de momento no porque creo que aún no estamos ahí en la recta final pero vamos te comunicamos cualquier cosa la verdad es muy complejo sí y nada todo el mundo que esté por aquí viéndonos también que si ha leído el libro y me quiere dar cualquier idea para eso para el nuevo libro que es más que más que bienvenido y dime una duda que yo tengo un poco más con el tema de la ITU en el extranjero ¿has tenido algún problema? ¿te obligan a cuando estaba matrícula española no sé si te obligan que a cada equis tiempo no puedes seguir circulando o algo sí es curioso porque esto es algo que yo me preguntaba que yo se lo he preguntado a muchos viajeros hace muchos años y que me doy cuenta que hay mucha gente viajando por el mundo con vehículos españoles sin pasar la ITV y a principio me sorprendía pero al final yo creo que es como que te acostumbras oye fuera de España no puedo pasar la ITV pues no la pasas y a mí alguna vez me han parado y sí te piden pues algún papel pero nunca me han pedido la ITV y solo conozco un caso que es a Lidia y a Javi de Van Travelers que no me acuerdo de qué país de Latinoamérica les pidieron la ITV les pusieron un poco de problemas pero vamos en media hora lo habían solucionado sin multas ni nada y se fueron así que de verdad creo que son muchas cosas que nos ponemos en la cabeza y gente pues como yo ahora que lo estamos haciendo no le damos ninguna importancia cuando vuelvo a España cuando entro en España paso la ITV ahora en Italia se me va a caducar la ITV porque se me caduca en un mes y pico y seguiré aquí entonces entraré ya en España con cita de la ITV y ya está claro directo no os preocupes el problema yo creo que es estar en España con la ITV caducada ahí sí pero si estáis fuera ya os digo sería raro yo no conozco a nadie que la hayan multado o que le hayan puesto problemas muchos tenemos miedos como por ejemplo Laura de Nanoninos por el Mundo no sé si la conocéis que estará igual también pues también está un poco con este tema que me escribía hoy además un mensaje sobre eso y nada pero que de verdad que no no hay que tener muchos miedos sí sí oye pues nada que muchísimas gracias por participar y eso que os mando un abrazo enorme desde aquí desde Cerdeña gracias de verdad chao 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 vale vamos a ver aquí en comentarios bueno está por aquí Carles Navarro que es mi vecino mi compañero de Emprendiendo y Viajando con el que estoy viajando por Cerdeña que ya he dicho que está aquí furgoneta de al lado a ver qué más me ponéis por aquí bueno recordar a todo el mundo por los que habéis entrado ahora que estoy haciendo este directo ya sabéis que yo no hago muchos directos pero lo estoy haciendo porque cómo vivir y viajar en furgoneta hace dos años hoy el día 27 de octubre del año 2019 estando en Berlín publiqué este libro le di al botón de publicar y bueno fue una locura ese día yo pensaba vender unos cuantos libros y creo que no vendí ninguno pero bueno luego con el tiempo pues las cosas han ido funcionando y la verdad es que como decía se han vendido casi 4.000 copias a lo largo de dos años así que es una absoluta locura para el que no sepa dónde se vende se vende en la librería Altair en Barcelona en Desnivel en Madrid en las NAC se vende en Amazon por supuesto en España Discovery y ahora alguna librería por ahí pequeña más así que nada que gracias a todos los que lo habéis comprado millones de gracias a los que lo estáis valorando en Amazon que de verdad que eso no os hacéis a la idea que ayuda es para mí así que si no lo habéis hecho lo podéis hacer me ayuda mucho y nada venga vamos a meter a alguien más ¿no? alguien más que haya leído el libro oye por cierto no lo he dicho pero estoy ya maquinando con con el diseño de mi nuevo camión porque ya sabéis que me voy a cambiar de furgo y me voy a hacer un pequeño camioncito estoy haciendo el diseño que va a ser curioso bueno creo que va a ser algo interesante lo compartiré por aquí dentro dentro de poco vale pasé meses en cama de baja y tus historias y podcast me ayudaron a llevarlo muy a menos la verdad es que Kakinen también fue buen apoyo me dice eso Tupi Van Life así quieren a mandarte un abrazo desde aquí gracias por escuchar mensajes como estos que la verdad es que me ayudan un montón y con Kako por cierto voy a hacer algo muy 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 especial dentro de bastante es lo malo pero algo algo súper chulo bueno por aquí alguien más que me felicita gracias a vosotros por haberlo comprado ¿qué librería he dicho en Barcelona? en Altair no sé si conocéis la librería Altair es una librería de libros de viajes y es brutal esa librería me encanta y nada dice Juan que estoy ayudando a mucha gente y mucha gente me está ayudando a mí así que es recíproco para esta Cristian también Teneri Felicidad también saludan por aquí a Íñigo y a Carles porque los entrevistó Carles en su podcast de Noma Digital y bueno venga vamos a meter a alguien más a ver pues esto es un poco rollo porque yo tengo que darles paso y luego pues a ver si os conectáis o no y nada la idea es hablar cinco minutos hola 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 justo nos pillas en la calle que bueno que bueno con los perretes por aquí gracias 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 por meter por meter ¿cómo estáis? bueno y gracias ¿cómo estáis? bueno y gracias por haber me oigo a mí me oigo a mí bajas pues bajas igual a ver espera ¿así? sí a ver no sé la gente si les gusta el cine o soy solo yo o soy solo yo bueno es que justo acabamos de desbajar y yo creo que eso mal a ver no nos compré bueno contarnos cómo os llamáis de dónde sois y qué hacéis aquí bueno yo soy Carmen de Murcia pero vivimos en Valencia porque Cristian es de aquí sí y ahora mismo estamos viviendo aquí no sé yo en la calle si esto será buena idea y nada le compré a él su libro se lo regalé pues regaló cumpleaños y nada terminé leyéndomelo yo antes que él por aquí vamos y nada después de leérmelo yo empecé a leérselo él y me puse súper pesada con el tema de vale no podemos hacer camper porque económicamente no podemos y por trabajo tampoco sí pues acampada acampada claro claro y ahí estamos acampando bueno hemos hecho una acampada libre y y muy guay ¿verdad? ahora hemos empezado flojito pero ya vamos equipándonos un poquito ya de cara al tema de las acampadas sí preparando un poquito el coche sí porque entre perros y material de acampada nos falta espacio interno sí y bueno pues intentamos eso necesitar lo mínimo posible que es lo que más nos cuesta pero muy bien y la verdad que eso fue al leer perdón al leer tu libro fue como joder es que estamos viviendo todos los días la misma rutina de me levanto voy al trabajo saco perros y no o sea es como no vamos tenemos que parar y y disfrutar un poco y si es lo que queremos pues si no ahora más adelante al final es lo que lo que tenemos que ir a por ello qué bueno yo de verdad yo de verdad porque yo sí tengo la suerte de que yo puedo teletrabajar el 100% del tiempo si quiero desde casi cualquier lugar lo que necesito ahora es por trabajo una buena cobertura de 5G porque yo trabajo como técnico informático en remoto en tiempo real y entonces el problema está en que tengo que tener buena cobertura si no si es lo que eso y yo ahora mismo no trabajo como ya hemos hablado alguna vez en Ikea y no es imposible no me dejan bueno en Ikea creo que hay millones de funciones que se pueden hacer online sí por ahora eso luchar y bueno algún día lo conseguiremos sí qué guay no sé si tienes alguna pregunta no sé sí no creo que está guay que empecéis así también porque luego vais a valorar cualquier paso hacia adelante una pequeña furgonetilla va a ser la leche en cambio si se ha empezado ya con un pedazo de autocaravana no estaréis valorando ni valorando nada claro ahora mismo es eso de una tienda de campaña podemos valorar muchas cosas y nada al final es eso lo hacemos mucho también por los perros tenemos dos perros y sacarlos de ciudad es una maravilla qué bueno para los animales para los animales es igual de verdad que un montón no sé si hay alguna cosa que habéis echado de menos en el libro o algo que me hagáis alguna idea para el nuevo libro la verdad que empezamos oyendo bueno empecé yo oyendo tu podcast y a raíz de ahí fue cuando ya en la CI compré el libro y no es una guía que me parece muy práctica y muy amena de leer o sea no es un libro es de hecho yo lo tengo con varios con varias señales de cosas que me gustan de cosas que me parecen muy útiles entonces creo que es un libro al que no lo lees y lo guardas sino es un libro al que puedes recurrir siempre que tengas alguna duda o necesites algo un pequeño manual de referencia digamos dentro de lo que es ya la capacidad de cada uno de habituar a sus propios gustos y a sus capacidades sí que viene bien como manual de referencia de a ver cómo lo ha hecho él y lo del agua potable el agua potable en los sitios que por mucho que te ponga que no juégatela y eso sí muy guay nada darte las gracias porque la verdad que sin ti sin tu podcast sin tu libro sin todo lo que haces detrás de la pequeña pantalla no nos hubiésemos animado a acampar ni a abrir el perfil que tenemos o sea que que muchas gracias nada gracias a vosotros gracias a vosotros estas cosas me me flipas así que nada que me llenes de gracias y para que Dios pueda ayudar pues ya sabe muchas gracias y nada os mandamos un besito de los peludos que los tenemos por aquí qué guay qué guay nada que vaya muy bien muchísimas gracias un abrazo fuerte un abrazo fuerte que vaya bien que vaya bien gracias qué guay qué guay qué guay qué guay a ver a ver vamos a ver quién va a ir por ahí por ahí si queréis preguntarme algo por ejemplo en los comentarios sin problemas vale no sé si podré responder a todo pero por cierto algo quería decir ya se me ha ido la olla por aquí está diciendo Cristian que efectivamente que si Gonzaventura se ha hecho un camper en un Fiat Punto que es el coche más pequeño que pueda haber prácticamente sin contar un Smart que todo el mundo puede y además que hoy en día un coche de segunda mano cualquiera cualquiera se lo puede permitir es que no puedo hablar y leer los comentarios a la vez pero vale ya sé ya sé qué es lo que iba a decir para todo el mundo que ha comprado el libro y lo tiene en una estantería y no lo usa para nada que estaría guay que se lo dejéis a alguien que creáis que le pueda ayudar no hace falta que se lo compre que se lo podéis dejar vosotros así que que eso a mí también me encanta que los libros pasen de mano en mano yo estoy muy acostumbrado además a ir a casa de mis amigos y siempre llevarme algún libro de su casa o cuando venían a mi casa yo ofrecerles libros y y nada no sé para mí eso es la leche a ver si estoy mojado me preguntáis pues no no sé por qué ¿cómo va el camión? también me estáis preguntando el camión pues bueno estoy mirando online muchos ya pondré por aquí pero el modelo de Nissan Capstar puede ser una buena opción porque hay un montón está muy bien de precio y la cabina es pequeña entonces en un camión de 6 metros tienes una caja trasera enorme de 4 metros o así creo que la caja será de unos 4 metros de largo 2 de ancho y 2 o algo más de alto y bueno ya estoy haciendo pequeños renders en 3D para ver las diferentes posibilidades pero creo que lo tengo bastante claro como particularidades ya he dicho que va a tener un sofá de casa va a tener una chimenea va a tener un escritorio va a tener no sé cosas curiosas y voy a intentar recolectar agua de lluvia pero bueno ahora en diciembre empezaré a ver ya físicamente he ido a ver uno nada más ahora estoy en Cerdeña pero antes de venir aquí vi uno y nada que volveré mira por aquí Isconeta dice que ha dejado dos libros y que han desaparecido yo lo que hacía era un Excel como dejaba tantos libros y me dejaban tantos como odio quedarme libros que no son míos y luego pues igual se me olvida de quién son pues lo que hacía con ese Excel lo iba mirando de vez en cuando entonces si tengo el libro de no sé quién o al revés le dejé este libro a no sé quién y se lo pides oye que no hay que no hay problema así que nada viva dejar dejar libros dice Cristian que me flipa que digas eso no sé no sé a qué te refieres qué tal la búsqueda de la Sprinter Chasis Cabina pues Sprinter cada vez es menos probable pero bueno ¿qué libros llevo siempre en la furgo? pues últimamente no leo nada y tengo algunos que no he leído como el de algo que recordar que empecé a leerlo que está muy muy bien pero es que llevo una temporada que no leo nada y bueno gestiona mejor tu vida y alguno más vale vamos a ver por aquí bueno pues vamos a meter a alguien más ¿no? un poti pello muy bien pello te estás riendo un poco yo creo porque ¿qué es lo que ha pasado? que la semana que viene saco un podcast hablando de mi experiencia con el poti lo estaba mirando ahí como si estuviese ya no está pero pero el podcast que sale el lunes ya está en Patreon y pello pues se reía de mí diciendo que es en lo único que no me da la razón para nada que todo lo que cuento que no es verdad así que que nada que si queréis escuchar el podcast bueno está ahora mismo en Patreon pero el lunes estará allí en todas las plataformas así que ya ya veréis vale vamos a ver a ver si meto abrir más ah decía Cristian lo de prestar libros no sé muy bien por qué por qué te refieres pero bueno prestar libros es lo mejor buenas muy buenas a ver no sé si a vosotros funciona yo no le veo creo que es Marcos no lo puedo distinguir desde aquí y bueno para el tema del baño por cierto en el camión no tengo nada claro qué es lo que voy a hacer pero para eso qué es lo que he pensado hacer que ellos ni siquiera lo saben invitar a varios expertos en baños alternativos y meterlos en un podcast y ver qué qué es qué es lo que me dicen mírate chasis cabina de otra marca vale Ander dice que no se ve genial porque yo tampoco para cuando el segundo libro lo estoy escribiendo ahora mismo y bueno pues creo que he mirado hoy creo que llevaré como ciento poco más de cien páginas me queda me queda por escribir me queda por corregir es un trabajo importante el que estoy haciendo ahora y nada me quedan muchos temas de los que quiero hablar solo adelanto que no tiene nada que ver con furgonetas no sé si alguien ya sabe de qué va porque ya lo he compartido por algún sitio pero bueno la chimenea ¿cómo vas a homologarla en España? creo que no se puede no, no se puede también voy a hacer un podcast donde hablaré de ese tema entonces igual ni me meto ahora pero no no se puede homologar tendría que ser de quita y pon pero lo mismo a mí ya sabéis que me encanta meter a gente que a ver estar leyendo aquí es que no no puedo hacer dos cosas pero vamos que que me encanta invitar al podcast a gente que sabe de temas que yo no sé ¿no? como puede ser pues de de camperizar un vehículo porque yo hice esto como lo hice sin saber pero dentro de muy poco entrevistaré a alguien con mucha experiencia y que sabe además de chimeneas vale alguien me estaba diciendo que la Capstar da algunos programitas de motor se queda muy corto iba muy forzado en mi curro la teníamos vale pues te agradezco un montón porque casi todo lo que me había llegado de feedback es de gente que dice que están muy bien que aguantan muchísimos kilómetros que no dan muchos problemas que las piezas son económicas así que bueno tener feedback de los dos lados me viene bien efectivamente lo que estoy viendo yo tiene poco motor pero estoy acostumbrado os recuerdo que mi furgoneta una Volkswagen Transporter del año 94 de dos toneladas tiene 60 caballos 60 caballos ni tiene turbo ni nada así que estoy acostumbrado a ir con poca potencia si tengo un camión de 120 sería el doble que no no será el caso pero bueno si alguien más tiene sabe de Nissan Capstar que me diga que será un un favorazo vale a ver que más me ponéis por ahí que precio rodando tu furgoneta y la camperización me imagino que te refieres a la nueva no tengo ni idea la verdad que estoy muy muy perdido los camiones que estoy mirando son entre 3.000 y 8.000 euros más o menos si encuentro un chollo por 10.000 igual lo podría comprar no creo mi intención es gastarme muchísimo menos y luego la camperización pues nada estoy ahora redactando un poco todo lo que quiero que son muchas pijadas voy a dejar de viajar simple al parecer no a ver sí voy a querer muchas cosas que ahora no tengo porque ya veo que esto es un poco para largo cuando me hice esta furgoneta no sabía si iba a estar 6 meses y luego la iba a dejar y ahora ya quiero hacerme algo algo más guay sobre todo a la hora de trabajar algo más cómodo y bueno pues que por una ducha todo eso lo encarece entonces no voy a hacer un esto lo voy a compartir con mucho las empresas de camperización y a ver qué presupuestos me dan y me imagino que lo que lo compartiré por ahí vale vamos a ver qué más me decís bueno está por ahí Adri de The Dogmuse Show que que hacen es un podcast y un show genial que además se va a hacer un viaje ahora de locos lo podéis seguir porque si no me equivoco va a llevar una una vela hasta no me acuerdo ya qué país pero vamos que se va a hacer como 25 horas conduciendo con una vela dentro del coche algo muy loco seguirle que 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 seguro que lo lo comparte por ahí a ver si he pensado en una trade la verdad es que he visto alguna pero no oh viajando menos simple ese voy a ser yo viajando menos simple sí así es bueno a ver si metemos a la última persona a ver si se puede conectar hola tengo una pregunta ¿cuánto gastas de gasolina mensualmente? creo que una media de casi 200 euros al mes claro depende mucho en qué país esté hoy he echado gasolina súper barata a 1,58 pero es que la hemos visto aquí a 1,80 en Italia en una isla así que que nada depende de por dónde esté viajando pero la media suele ser casi 200 euros si no me equivoco ahora mismo tengo un poco haré un vídeo eh compartiendo un poco el tema el tema de los gastos ¿dónde se pueden escuchar los podcast? pero ¿cómo no sabéis eso todavía? en Spotify en YouTube en Evox en Apple Podcast en todos los apps ¿y dónde se puede comprar el libro? me estará preguntando muchísima gente porque me imagino que estáis súper interesados ahora en serio para el que no lo sepa está en Amazon en Altair en España Discovery todos los apps en mi web lo podéis encontrar vale Marcos que se iba a conectar dice que tiene problemas con la conexión nada una pena y nada yo creo que lo voy a ir dejando por aquí a ver si alguien me quiere hacer una última pregunta de este directo especial de los dos años quiero recalcar que estoy súper agradecido de todo el mundo que ha comprado este libro que me flipa desde desde tantos países que se ha podido comprar ¿cuántas? qué cantidad de libros ¿no? casi 4.000 libros en dos años no sé a vosotros qué os parece a mí es una absoluta locura y nada oye que si lo habéis leído que me ayuda infinidad que lo valoréis en Amazon porque eso ayuda pues a que esté mejor posicionado y todo eso así que nada si lo habéis hecho tardáis dos minutos y para mí es un grandísimo una grandísima ayuda nada dentro de poco voy a compartir ese podcast donde hablamos del poti bueno donde hablamos no donde hablo yo solo cómo fue mi experiencia viajando con un poti que bueno si me seguís por aquí ya lo habréis visto pero bueno un podcast bastante interesante y luego el siguiente podcast de Viajando Simple lo voy a hacer o lo he grabado ya pero saldrá dentro de poco que lo he hecho con Laura que viajé con ella durante un mes las cosas fueron bastante mal sinceramente para los dos y bueno pues Laura cuenta un poco su punto de vista cómo fue viajar en una furgoneta por primera vez porque ya no había viajado nunca así que un podcast muy muy interesante que me pone a parir por cierto no mira Adri dice que va desde Salzburgo a Santiago de Compostela con un candil con fuego dentro de un coche vamos vale cómprate algo de GLP muy interesante porque es algo que me estoy planteando ahora ¿no? pensando un poco el espacio de almacenaje y wow igual pongo GLP pero también es más pasta aunque a la larga es mucho más barato y a mí me encanta eso de pagas al principio un montón de dinero que igual son no sé no lo he mirado mucho pero 500 euros pero a la larga en gas me voy a ahorrar mucho dinero si lo usase solo para fines de semana no tiene mucho sentido pero para vivir en ella y para cocinar tanto como yo cocino y tal pues igual tiene sentido haría un podcast por supuesto hablando de eso y contando que es lo que que es lo que que es lo bueno y que es lo malo a ver que dice ya me dio ahí dice Pello que ya me dio el recado Gonzalo de lo de las puertas traseras no os preocupéis porque Lena Elena de Lena Trackband si le seguís en Instagram que ya hablo mucho de ella porque tiene un camión muy parecido a lo que yo quiero con una distribución muy parecida además si no lo ha contado lo va a contar muy muy pronto y luego en el podcast que hice yo con ella también ha hablado un poco de eso así que haremos haremos cositas no me preocupa todo tiene solución ¿y cuál ha sido mi experiencia más chocante? pues no sabría deciros no, pues darme cuenta de que esto es súper fácil de que es más difícil vivir en una casa sí ¿cómo definirías en tres palabras estos dos años desde que ha salido el libro? un sueño en tres palabras perdona un puto sueño sí no, no es así vale pues oye ya está ¿no? a los cuantos años empecé a viajar a viajar de verdad bueno el primer viaje lo hice con 17 que cumplí 18 de viaje y me robaron el día de mi 18 cumpleaños con unos amigos en Nápoles aquí en Italia pero a viajar en serio en serio con 27 o algo así 26 pues nada oye que millones de gracias a todos los que estáis por aquí mi amiga Ichiver está por aquí saludando Keisha Ichiver y nada que millones de gracias a todos los que habéis comprado habéis valorado habéis compartido este libro alucinante dos años desde que esto salió a la luz que me acuerdo que el primer ejemplar lo fui a recoger a casa de un amigo en Berlín que la primera prueba ¿no? que además esto ni siquiera era brillo era mate me acuerdo que se lo envié a él y lo vi no me convencía le mandé uno a mi padre y me dijo la textura es como rara y a mí no sé había algo que me gustaba y otra que no pero al final bueno decidí ponerlo en brillo y bueno ese primer libro ya tenía fallos me acuerdo si no os recuerdo mal a ver cómo era en la primera página ponía en vez de o sea la primera palabra prácticamente que es índice ya estaba mal escrita ponía índice en realidad no es la primera palabra porque aquí ya está las frases y las cosas pero eso que gracias a todo el mundo los que no lo hayáis valorado valorarlo porfa que es la grandísima idea nada nos vemos por aquí gracias nos vemos en un par de años venga un abrazo a todos gracias chao chao chao